Las diferencias entre TISA, TTIP y Z realmente no son muchas. Más allá de que el TTIP es un acuerdo con Estados Unidos, el Z es un acuerdo con Canadá y el TISA es un acuerdo global por la privatización de los servicios públicos, realmente los tres acuerdos, como muchos otros que hay ahora mismo, de lo que mal llamado libre comercio, y digo mal llamado porque realmente hay poca libertad, digamos que es un modelo de comercio sin democracia, entonces lo que hay detrás de estos tratados es el modelo de la globalización capitalista, un modelo que nos ha llevado a una concentración mayor que nunca de la riqueza. Hoy hay un dato bastante claro y es que las personas que son dueñas del 50% de la riqueza mundial caben dentro de un autobús. Cuando se mete el concepto de inversión, tratado de libre comercio e inversión, ya no estamos hablando de aranceles, estamos hablando de otra cosa. Estos tratados, precisamente, el nudo gordiano de estos tratados son la protección de la inversión. Y en la protección de la inversión se mete absolutamente todo. No solamente el que una empresa X en un estado, en un país, invierta una cantidad de dinero para un proyecto que puede ser una fábrica, puede ser un proyecto de minería o puede ser lo que sea. No solamente es eso. En inversión entra absolutamente todo. Entra la especulación en bolsa, entran las acciones, entran todo lo que es la compra por los fondos buitres. Todo eso es inversión que realiza una empresa o inversor extranjero en un país. Esa es la diferencia entre los tratados, simplemente, de libre comercio y los tratados de libre comercio e inversión. Las diferencias fundamentales son que unos regulan unas determinadas inversiones y de comercio y otros regulan otro tipo de servicios, etc. Al final son todos hijos de la misma madre. Y la otra diferencia, así más sustancial, es que pudiéramos decir que son firmados por diferentes bloques y países. El TTIP entre Estados Unidos y la Unión Europea, el Z entre Canadá y la Unión Europea, y el TTIP, pues, otro mogollón de países que hay. Es decir, unos se dedican más, fundamentalmente, a los servicios públicos, a los que hasta ahora denominamos servicios públicos, y otros se dedican más al comercio en general y a las inversiones. Tanto el Z como el TTIP son tratados de libre comercio, y para conocer que son estos tratados de libre comercio, hay que contextualizarlos en lo que es la sociedad en la que estamos, sociedad capitalista de consumo, donde el capital lo que quiere es maximizar el beneficio, y para eso habla de libre mercado, cuando realmente el libre mercado no ha existido nunca, sino que es para el grande, se ha comido al chico toda la vida. Bueno, digamos que estos acuerdos suelen tener unas partes fijas, ¿no? Una primera parte de mercantilización de los servicios, y, bueno, eso a nivel ambiental, ¿cómo afecta? Es, al introducir la lógica del lucro dentro de lo que son los servicios públicos, cambia el enfoque social o ambiental que puede tener, y prima el enfoque empresarial de obtener cada vez mayores beneficios. Si eso tiene que hacerse a costa de un mayor impacto medioambiental, pues, no cabe duda de que se va a hacer. Es un tratado que lo engloba absolutamente todo, que va a afectar a todos los ámbitos de la vida de las personas, porque afecta al medioambiente, afecta a la agricultura, a todo lo que es la agricultura tal como la conocemos, afecta a los servicios públicos, a los servicios sociales y a los derechos laborales, en cuanto que desregulariza toda la normativa que actualmente tiene la Unión Europea y que es la que protege una serie de derechos que son comunes a toda Europa, desregulariza todas esas normas, con lo cual los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea se van a ver seriamente afectados. Estados Unidos tiene estado de Wyoming, estado de no sé qué, tiene muchos estados. Nosotros tenemos regiones o autonomías. Allí los estados, en concreto, como compiten unos contra otros, es en función de eso, de que no existe un salario mínimo, por ejemplo, garantizado, no existen convenios colectivos, no existen otro montón de derechos laborales y el despido libre. El despido es absolutamente libre, la disponibilidad, por tanto. Yo puedo contratar la mano de obra que quiera a los precios que me dé el mercado, la ley de la oferta y la demanda, y no tengo regulaciones contractuales o bien normativas de los propios estados en donde digan, no, no, los salarios mínimos son estos, o los convenios colectivos del sector de la energía, del sector del agua, del sector de lo que queramos, de cualquier tipo de sector, en concreto, los salarios mínimos o contractuales o de convenios son estos, o las jornadas laborales son estos. Es decir, claro, esa es la competencia que se pretende, es decir, ellos como compiten entre los propios estados de Estados Unidos, es en base a una de regularización y en base a que no existen límites mínimos o derechos necesarios mínimos para las poblaciones o para los trabajadores. ¿Eso en qué afecta? Pues afecta que si en Estados Unidos, por poner un ejemplo, o en Canadá que no tiene ratificado la mayor parte de los convenios de la Organización Internacional de Trabajo, quitándolo de la explotación infantil y poco más, pues afectará, vamos fundamentalmente, a todas las negociaciones que puedan ser establecidas por los trabajadores. En base a un común denominador que es a la mínima. A la mínima significa que si los estándares laborales o los estándares sociales son X, es decir, hay una jornada de máximo de ocho horas, o hay un salario mínimo de X dinero con respecto a eso. Si eso desaparece, nos va a obligar a Europa, fundamentalmente, que es la que tiene mayores regulaciones protectoras, sobre todo lo que se denomina derechos sociales y derechos laborales, nos va a obligar a hacer reformas laborales en las cuales adoptemos nuestras normativas al mínimo, como un denominador que es cero. Es decir, cero significa cero. Significa que es la oferta pura y dura del libre mercado. Una segunda pata importante de estos tratados consiste en lo que llaman la armonización regulatoria, que realmente son cambios regulatorios, pues siempre en beneficio de aumento del lucro de las empresas privadas. En el caso ambiental, donde está más claro esto, lo que tenemos más en juego es el principio de precaución. El principio de precaución es aquel que defiende que no se puede poner en el mercado ningún producto antes de que se demuestre su inocuidad frente al medio ambiente o a las personas. Esto nos ha prevenido de que muchos productos transgénicos o productos que pueden ser contaminantes para la salud no se pongan en el mercado. Una de las negociaciones, tanto del TTIP como del Z, este principio de precaución se está poniendo en cuestión. Realmente Estados Unidos y Canadá lo que quieren es que se utilice otro modelo, que es el modelo de lo que llaman ciencia fundada, que no es tal, simplemente es poner todo en el mercado y después si se demuestra que ese producto es malo para la salud o malo para el medio ambiente, se retiraría. Pero una vez que ya se ha demostrado ese perjuicio, cuando ya ha habido personas que han sido perjudicadas. Tanto los pollos como los cerdos utilizan cloro para desinfectar las carnes y tal, y utilizan muchísimos antibióticos. Y la utilizan también para la leche somatopropina para que produzcan más leche las vacas y también otra hormona de crecimiento y de engorde para que tengan el peso en más. Y todos esos productos, las hormonas, las introducimos en nuestra alimentación y afecta al equilibrio hormonal de los demás. Y luego el tema de los pesticidas, en general fungicidas, etcétera, pues lo que hacen muchas veces es utilizar para controlar plagas, utilizar por gestionaria sintética, también van los alimentos, no lo comemos y hay desequilibrio hormonal. Y para el tema de los envases, también utilizan disruptores endocrinos, plenos plásticos, etcétera, que también eso pues influye también en nuestra salud. ¡Gracias! Realmente el peligro de este tratado es que es un tratado vivo, tanto el TTIP o el Z. Son tratados vivos que abren la puerta a que hay una revisión permanente de la regulación. De tal manera que, aunque ahora mantengamos cierta regulación que protege, por ejemplo, del engorde del ganado con hormonas, esta regulación estaría en permanente revisión y en el futuro, pongamos dentro de cinco años, se podría decir que es una traba al comercio. Entonces realmente lo que nos pone es abrir una puerta para que las empresas agroganaderas, agroindustriales, en este caso, se puedan dedicar a constantemente machacar la regulación europea en un largo periodo de tiempo. La propia naturaleza de estos tratados, en concreto, la democracia es un golpe de Estado. Por eso se le dice que esa democracia es un golpe de Estado. Porque quien toma las decisiones no son ni siquiera los políticos y los Estados, sino son las empresas en concreta, en función también de algo que está legislado, que es lo que denominamos nosotros, alguna gente, la arquitectura de la impunidad, en donde se han acogido las reglas del neoliberalismo, del comercio, que eran reglas técnicas, es decir, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, etc., se regían por unas reglas técnicas. Lo mismo que la Comisión Europea. ¿Para qué? Para que las relaciones entre las empresas, es decir, nosotros teníamos del lado de los trabajadores la libre movilidad de los y de las trabajadoras, en concreto, por todo el Estado de la Unión Europea. ¿Vale? Lo mismo que las empresas pueden moverse ahí. Pero el problema es que en estas negociaciones lo único que hay, es decir, no mandan los políticos ni mandan los Estados, sino mandan los mercados, a través de haber creado y haber subvertido unas reglas que eran técnicas, que son las reglas del comercio, y haberlas hechas políticas, no, haberlas hecho de obligado cumplimiento y de forma universal para todo el planeta. Los tribunales de arbitraje que los componen árbitros privados es un organismo por el cual una empresa puede demandar a un Estado si siente perjudicado su inversión. No solamente la inversión que haya hecho en el Estado por la promulgación de una ley, por ejemplo, una ley de medio ambiente o una ley de una moratoria al fracking, que es, por ejemplo, lo que pasó en Quebec. En Quebec se dio una moratoria al fracking y la empresa Lompain le puso una demanda al Estado canadiense por miles de millones de euros. Entonces, de eso es de lo que se trata, es la protección de la inversión. Entonces, estos tratados que son árbitros privados, como decía, acuden las empresas y demandan al Estado. pero los pueden demandar no solo por la inversión que hayan realizado, sino por las expectativas de ganancia, el lucro cesante que se llama, que llaman ellos, y las expectativas de beneficio que esa empresa habría previsto tener con el proyecto que sea la inversión que se hace en el país. En Japón, o sea, la central nuclear que soltó radiación en toda la zona, pues entonces, Ángela Merkel dijo que había que ir eliminando las centrales nucleares en Alemania. Entonces, esta empresa sueca, que era una de las que iba a montar una central atómica en Alemania, pues, los ha llevado a los tribunales y le piden miles de millones de euros. Hay algunos estados que han ganado esta retranja, pero muy pocos, y todos los demás están ganando las multinacionales. Estas tres personas se eligen, por un lado, por la parte demandada, que siempre es el estado, por otro lado, por la parte demandante, que siempre es una empresa, y la tercera se acuerda entre los dos. Entonces, aquí ya vemos un problema, y es que la parte demandada siempre es un estado, es un proceso unidireccional por el cual las empresas pueden controlar a los estados. Por otro lado, hay un conflicto de intereses grande, porque esos árbitros, sus honorarios dependen del número de juicios que hagan. Esto quiere decir que les interesa que las empresas ganen, porque son siempre las que pueden demandar. Ninguna empresa, si viera que no hay posibilidades de ganar, demandaría. Entonces, ahí ya vemos otro conflicto de interés, y es que a esas personas que son árbitras, sus honorarios dependen del número de demandas que haya, que a su vez depende de la posibilidad de las empresas de ganar. Que la política, lo único que ha hecho, y la Unión Europea es muy buen ejemplo de ello, llevar al tratado de la Unión, al tratado vigente de la Unión en concreto, que la libertad de movimiento de los capitales y de establecimiento es un derecho fundamental y que la libre competitividad está por encima de cualquier otro derecho fundamental. Y luego está el TISA. El TISA es un tratado peligrosísimo porque es un tratado exclusivamente de servicios. Ese tratado solo es de servicios. Lo componen 50, lo están negociando 50 países. Los 28 de la Unión Europea, Estados Unidos y 20 más. Entre ellos está Canadá, está Australia, hay países de Asia y hay países de Latinoamérica. Perú, Chile, hay un montón de países de Latinoamérica que están negociando el TISA. Uruguay se salió de la negociación del TISA cuando se dio cuenta de que era lo que significaba ese tratado y se salieron de la negociación del TISA. El TISA afecta exclusivamente a los servicios. Estos señores tienen el descaro de llamarse a sí mismos los buenos amigos de los servicios. El TISA tiene lista negativa igual que el Z. Tiene lista negativa porque es un tratado de servicios y de lo que se trata es de sacar al mercado toda la parte de la tarta que ahora mismo está siendo privatizada pero está siendo privatizada de... puede volver a internalizarse. Entonces de lo que se trata es de que todos esos servicios que suponen un montante económico muy apetecible para las multinacionales todos esos servicios se mercantilizan y salen al mercado a la competencia privada. Tiene el Z también el TISA y el Z tienen una cláusula que se llama la cláusula de trinquete que hace imposible revertir un servicio público que haya sido privatizado. Todos los aparatos de represión del Estado son los únicos que quedan en manos de los propios Estados. Es terrible. Claro, porque es la garantía concreta de que si las poblaciones, las gentes, las personas se revelan aquí hicieron un experimento muy concreto no están llevando a la propia práctica que como con esas medidas liberalizadoras que hicieron con respecto al mercado de trabajo, a la reforma laboral, con respecto a las huelgas, con respecto a las resistencias y las desobediencias, crearon una ley muy específica que se llama la ley Morraza. A partir de aquí, es decir, eso es contra los movimientos sociales y contra las respuestas de desobediencia de la gente. Luego hay otro aspecto muy preocupante que eso está en todos estos tres tratados que es el Consejo de Cooperación Reguladora que es un órgano que es mucho más peligroso que los tribunales de arbitraje porque es un órgano legislativo que se pone por encima de los poderes de los estados, del poder legislativo y del poder de los parlamentos de los distintos naciones. Cuando nosotros decimos esto, la Comisión Europea dice que no, que el Consejo de Cooperación Reguladora no puede emitir leyes. Es cierto, no puede emitir leyes, puede impedir leyes. O sea, cualquier ley y eso es un acto legislativo también, cuando tú impides que un estado promulgue una ley. Entendemos que detrás de este modelo de comercio se esconden muchas de las injusticias sociales y la insostenibilidad que vivimos y creemos que toda alternativa pasa por un modelo comercial nuevo. Un modelo comercial que como hemos dicho en las movilizaciones ponga a las personas y al planeta por encima del lucro y de los intereses de unos pocos. Un modelo que pase para empezar por un comercio mucho más arraigado en lo local, un comercio mucho más arraigado en las relaciones justas entre las personas, un equilibrio de poder mucho mayor del que hay actualmente, donde las multinacionales pueden acaparar todo el mercado. Entonces, partiendo desde ahí de la solidaridad entre las personas de un comercio mucho más local, podemos tejer un modelo de sociedad completamente diferente. La campaña contra el DTIP, el Z y el TISA está tanto a nivel local como a nivel regional, a nivel de países, a nivel europeo, a nivel mundial. Entonces, Estados Unidos, está aquí, está en Canadá, está en todo el mundo. Entonces, seguir a nivel local y a nivel global con todo el tema participativo, gestionario, solidario, circuitos cortos de consumo y de pequeños mercados y estas alianzas con toda la gente y con todos los movimientos sociales. No hay otra. Lo podemos parar, pero eso se para con organización, con confluencia. La sociedad civil organizada la que puede parar los tratados y hay que estar en la calle y presionar a los políticos. Eso es vital. La coordinación europea y a nivel mundial. Somos dos personas, los de Castilla. Es decir, cuando hablamos de que no se puede seguir consumiendo, hay que hacerlo en la realidad, de esa forma que estamos consumiendo y tratar de imponer. Es decir, por una parte, pedagogizar muy mucho, pero pedagogizar con la propia práctica. No vale con decir cuando venga la revolución o cuando echemos abajo el capitalismo entonces ya empezamos. No, hay que cambiar. Si decimos que los recursos son limitados y que estamos consumiendo nuestra huella ecológica, son 2,3 planetas de lo que tenemos, pues no podemos seguir funcionando con nuestros niveles de consumo como si no pasara nada porque estamos consumiendo una energía que no nos pertenece. Estamos expoliando esa energía que le pertenece no solamente a tres cuartas partes de la población mundial sino a las generaciones futuras. Entonces no podemos. O vamos a formas de relacionarnos de otra forma, de producir de otra forma y de consumirnos en el buen sentido de la palabra de consumo de otras maneras o si no tenemos mucho... Es una aceleración. Esto es una aceleración, no es más, no es ningún freno. Eso, la pedagogización a través de la propia práctica y la organización como siempre. Es decir, yo creo que la organización es lo más fundamental. La organización, además, eso, que sea transversal, que sea democrática, que sea horizontal, etc. ¡Apocion! 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 La pobreza y la desigualdad son cada vez más extremas. Són un assalt a cadascuna de las branques de la democracia. Els acords de París queden en paper mullats si s'aprova el KETA. ¡Apocion! 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 Que es va comenzar a negociar en secret y que la pressión popular va obligar a treure a la llum. ¡Apocion! 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 Nos oponemos a los tratados de libre comercio que ahondan la brecha de la desigualdad y amenazan la democracia.